con mucha música y hoy un postre delicioso para compartir en casa, para ir pensando sumar en las fiestas, ¿por qué no? Hoy preparamos un tiramisú delicioso. Vamos a presentar. Presenta Tata. Proba nuestros productos frescos, sanos, ricos y al mejor precio. Pero qué lindo, viernes, súper soleado, calurosito, ideal para hacer un postre fresco. Bien fácil, hoy vamos a hacer nuestra versión, o sea, una versión más saludable, más económica, pero igual de rica. Estos son como los postres salvadores que los preparás con tiempo, los dejas en la heladera y hoy van con vainillas o plantillas caseras. Así que para eso vamos a necesitar tres huevos, nueve cucharadas de azúcar, cinco cucharadas de almidón de maíz, media taza de harina, cuatro ceros, azúcar impalpable, la cantidad necesaria. Y ahora sí, para armar el tiramisú vamos a usar una taza y media, aproximadamente de café, un café bien intenso, 400 gramos que tengo ahí tapaditos de queso crema, queso crema firme, más bien neutro. Ahí está, azúcar, bueno, perdón, vainilla, una o dos cucharaditas, azúcar impalpable a gusto, y cacao en polvo, la cantidad necesaria. Hoy hacemos todo casero, un postre bien rico y súper fácil de hacer, más allá de que vamos a hacer nosotros mismos nuestras propias plantillas, nuestras propias vainillas. Es muy fácil, incluso ya les queda la receta de las vainillas para otra oportunidad, ¿no? Y las vainillas, voy a estar diciendo plantilla, vainilla todo el tiempo, voy a decir plantilla nomás, ¿está? Entre nosotros no nos entendemos, porque yo sé que este programa después lo ven en muchas partes de Latinoamérica, el programa queda en YouTube, y me preguntan, ¿qué son las plantillas? ¿Qué son las plantillas? Vení, Ulises, pasá, pasá, vení. Yo me siento un rudito también. Ah, y ahora quieren que cante, ahí está, chiquilines, basta. No, pero vení, pero no puedo estar a cocinar así. Ah, me va a traer otro micro, muy bien. Bueno, no sé, hago lo que puedo, ¿eh? Vamos a ver cómo cocinamos con una mano sola. Ah, me están poniendo a prueba todo el tiempo. Por ejemplo, no puedo romper los huevos. No, con una mano sola. No, la cara. Bueno, pero se va a solucionar muy fácil esto. A ver ahora. Ah, me mandan al especialista. Muy bien. Miren ustedes. Dale, dale, vení. Bueno, pero estas cosas pasan cuando estamos, viste, así con... Escuchame una cosa, bailando. Pero lógico que pasan estas cosas, bailando. Bola 8, me dejan allá el programa, todo tope, baile, coso. ¿Está? Ah, no, no. Son y seis nomás, dale, tranquilo, Ulises. A ver, ahora, a ver, ahora, probando, 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 probando. Ahora me escuchan todo. Muy bien, gracias, última. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, le damos, ¿eh? Le damos las vainillas. ¿Te gusta el tiramisú, Ulises? Sí. Va, te ganaste una porción hoy, ¿eh? Bueno, vamos a arrancar con las plantillas. Lo que voy a hacer es un batido, como les decía, de las claras. Vieron que en la receta les puse nueve cucharadas de azúcar, pero que ya las separé en cinco cucharadas y en cuatro cucharadas, porque vamos a usar un poquito para cada parte. Una parte con las claras y otra parte con las yemas. Entonces, las claras van a ir directo al bowl de la batidora. Son tres. Las vamos a batir mucho, mucho con el azúcar, o sea que se va a formar un merengue ahí bien blanquito, que es lo que va a darle toda la esponjosidad a, ya que todos conocemos, de las plantillas, ¿eh? Ahí está. Tres huevitos. Muy bien. ¿Hicieron el pedido ya de las frutas y verduras? Escuchame una cosa. Es viernes y vos decís, está, pero no lo hice en toda la semana que lo voy a hacer ahora. No, al contrario, porque ahora, el fin de semana, de repente tenés un ratito más para organizarte, ir dejando cositas guardadas en la heladera, preparaciones, ¿no? Recetas ricas, todo eso. Por más que tengas despedidas todos los días y todo, trataba de organizarte para no patinar tanto en las preparaciones, en las comidas, ¿entendés? Bueno, en casa tratamos de comer un poco más ordenado. Bueno, llamá a mi amigo Miguel Gentile, que te va a mandar todo lo que vos necesites a tu casa, a tu lugar de trabajo, donde vos le pidas, ¿sí? O si no, podés pasar directamente por local. Está en Avenida Brasil, casi su villaga. Y si no llamás, al 2-709-6752, o podés mandar un mensaje de WhatsApp al 094-3279-888. Bueno, azúcar 5 y 4, 9 en total. Con las 5 me voy a la batidora. Vamos a sacar esto un poquito para acá. Ahí está. Con las 5 cucharadas me voy a la batidora. Y vamos a batir con las claras, o los huevos en este caso, a temperatura ambiente, es re importante y se los recuerdo cada vez, porque así, ahí está, la clara a temperatura ambiente monta mucho mejor. Las vamos a empezar a batir. Cuando empiecen a hacer como un poco de espumita, no tienen que estar ni a blanco ni nada, ¿eh? Apenas un poco de espuma, tipo ahora, le agregamos este azúcar de a poquito, así como lluviescita. Ahí. Así. Lluviescita, lluviescita. Muy bien. Y ahora sí empezamos a batir un poquito más velozmente, hasta que se forme este merengue. Muy bien. ¿Y qué hacemos con el resto? Bueno, tengo las 3 yemas correspondientes acá y les voy a agregar las 4 cucharadas restantes, de las 9 que teníamos en total, a las yemas, así. Muy bien. Por otro lado, por otro lado tengo almidón de maíz acá, que voy a agregar ahora, primero lo voy a cernir y lo voy a agregar. Esto acá no se preocupen tanto por batir acá las yemas, sino más bien como unir rápidamente, porque vieron que el azúcar como que seca, reseca la superficie de las yemas y a veces quedan como unos pedacitos como más duritos, que no está bueno, nada más que solo por eso, ¿está? Ahí. Entonces, pasamos el almidón por el cernidor, para que no nos quede ningún grumito. A ver que vamos a sacar todo del recipiente. Vieron que el almidón se repega siempre. Ahora sí. A ver aquello cómo va. Muy bien. Muy bien. Almidón sumamos a las yemas con el azúcar. Y cuando tengamos las claras batidas, que estén bien espumosas y bien blanquitas, las vamos a agregar acá. Y la harina, esta vez, va a ser lo último que vamos a sumar, con los movimientos envolventes de siempre y con todo eso, va a ser lo último que vamos a sumar para formar una mezcla que nos va a quedar súper liviana, bien, bien, bien aireada, y nada más que con la fuerza de batido. Vieron que no lleva polvo de hornear esta receta, ¿no? Es solamente con un lindo batido. ¡Ay! Muy bien, esto ya está bien integrado, no queda, no tiene ningún grumito, ni ninguna parte seca por mezclar. Así, así que vamos a esperar que estas claras estén bien batiditas. Le falta nada, esto se logra muy rápido porque primero hace mucho calor y las claras enseguida quedan como óptimas para hacer batidas. Pero además le agregamos ese poquito de azúcar que siempre como que espesa y ayuda, ¿no? Mientras tanto les cuento cómo las vamos a cocinar. Bueno, ¿y qué vamos a necesitar extra, digamos? O sea, extra. ¿A qué voy? Miren, las plantillas, las vainillas, asadera, placa, chata, bien plana, la que tengas más grande para que te entre en más cantidad y puedas mandar al horno de a más unidades, ¿sí? Con papel silicona. La tela esta siliconada o las placas de silicona o un papel manteca siliconado o, en su efecto, un papel manteca que vos vas a enmantecar. Todo eso sirve y podés utilizarlo para prepararla. Es bastante importante generar una superficie antiadherente porque después es una, vieron, que es una masita como recontra frágil y delicada. Entonces, para poder sacarla fácilmente, lo mejor siempre es asegurarnos de eso. Y, por otro lado, vamos a necesitar una manga pastelera que ni siquiera van a tener que tener ningún pico. Una manga de recta, que incluso hasta puede ser una bolsa que ustedes tengan que sea, que esté bien limpia, por supuesto, que sea para alimentos, mejor aún, que sea así como gruesita para poder utilizarla más fácilmente, también les va a servir. Ahora sí pienso que esto puede llegar a estar, ¿eh? Así que con todo listo para formar estas plantillas, vamos a chequear el merengue. A ver, la veo bien, ¿eh? Muy bien, mírate esto. Mirá el grado de copetudismo que tiene esto. Mirá, impresionante, ¿ves? Bien firme, es un copete bien firme. Está así. Esto está crudo, no se lo pueden comer así. Entonces, vamos a, ahora sí, esperá, vamos a sacar el batidor. Muy bien. Y vamos a agregar en dos partes este merengue. ¿Están? La primera parte va a ser como medio así nomás, y la segunda parte un poquito más cuidadosa. Y ya después, cuando agreguemos la harina, que va a ser lo último, yo sé que a muchos les llamará la atención que la incorporación del seco sea después del aire, pero en este caso es así, porque si no nos queda demasiado duro al principio y nos cuesta muchísimo agregar la harina. Ahí. Bueno, vamos a integrar acá. ¿Ven? Bien durito quedó este merenguito, espectacular. Integramos hasta que quede homogéneo. Cuando desaparece toda beta blanca, ahí incorporamos el resto. Ahora, digo, con cuidado, pero no tanto. Un poquito más de cuidado vas a tener en la segunda vez. Así. Y ahora sí. Ahora sí vamos con el resto. Hasta completar. Volvemos a integrar hasta que no quede ninguna beta. Cuando queda todo bien homogéneo, ahí agregamos la harina, que también tenemos acá más todavía, porque ya estamos en el final, digamos. Tenemos que tamizarla, ¿eh? Sí o sí. Ahí. ¿Son de hacer postres frescos para las fiestas o no? O van derecho al helado, comprar el helado. Sí. El tiramisú es como un postre que no... O sea, para mí, en las fiestas vale todo lo que a vos te permita hacer con tiempo, organizar con tiempo y compartir algo especial, ¿no? Ahora, si sos de hacer tiramisú todos los fines de semana, y bueno, capaz que el fin de Navidad, no, no lo haces. Te parece como que es una cosa muy común. Pero aquellos que no lo hacen seguido, es un buen postre porque es fresco, cae liviano. Yo les voy a contar ahí algunas sustituciones que podemos hacer para que todavía sea más saludable. Ustedes ya saben, o bueno, tal vez no, pero el tiramisú, que es un postre emblemático italiano, lleva un queso muy especial, que es el queso macarpone. Es especial por muchos motivos, pero uno de esos motivos es un queso denso, con bastante contenido de grasa. Eso lo hace tan especial también. Y un sabor muy particular. Acá lo encontramos, lo conseguimos en nuestro mercado. También tiene un precio bastante especial. Entonces, bueno, hoy, por dos motivos. Uno es ese tratar de economizar un poco más el postre, incluso haciendo nosotros nuestras propias vainillas, economizando un poco y a la vez haciéndolo más saludable, podemos hacer un postre de verdad delicioso que no van a extrañar. Ya sé que los paladares más exigentes van a decir no es lo mismo sin mascarpone, pero yo les puedo decir que es muy bueno también. Está harina. Tiki, tiki, la pasamos por el cernidor. Muy bien. Y ahora sí, mezclamos y nos vamos a la manga y de la manga a la asadera, de la asadera al horno. El horno ya está a 200 grados. No, no está a pabollas, porque está a 200 grados. Sí. Porque acá vamos a cocinar rápido. Las plantillas no demoran mucho tiempo. Es más, yo estoy casi segura, te diría, que las vamos a sacar. A ver, Alfredo, ¿estás como para vigilar hoy el horno? Sí, está. Si Alfredo me vigila bien el horno, la sacamos a tiempo, creo, antes de que termine. Sin presión. Antes de que termine, no, poquitos minutos, muy pocos. Cinco, capaz, minutos. La sacamos antes de que terminemos el programa en vivo. Yo ya tengo unas, obvio, ¿no? Unas que ya están frías, además, y todo. Mirate, pero chequeate el grado de esponjosidad de esta mezcla que no puede más. No, no. Esto es re fácil de hacer. Yo les digo algo. Estas son las plantillas. Después que las empiezan a hacer en sus casas, no las compran más. De verdad, siempre pasan a ser como las favoritas. Ahí. Vamos a colocar en la manga. El rendimiento, por supuesto, que va a estar dado por el tamaño que hagan las plantillas. Pero, ¿qué pasa? Para el tiramisú no nos importa mucho porque, en realidad, van a ir como ocultas. Incluso te voy a decir algo. Si quieren hacer como una plancha, o sea, hacen los bastones para hacer las plantillas pegados, después los sacan así entero y los colocan entero, es una buena, ¿eh? Esa también... Así lo hacen así. Es lo mismo, nada más que en vez de dejarle separación entre cada una, lo haces todo pegadito. Yo qué sé. Son opciones. Con la medida del molde, claro. Por supuesto, si lo vas a hacer una cosa redonda, se lo redondo de última, tipo espiral. Si lo vas a hacer en un moldecito cuadrado, rectangular. El tiramisú, por lo general, es cuadrado. No sé por qué, pero son como esas cosas, ¿vieron que son así? ¿Nadie las cuestiona? Bueno. Mezcla manga. Vamos a hacer el dibujo de las plantillas. ¿Cómo es? Es muy fácil. Así. Listo. Ahí. Con esta separación estamos bien, ¿eh? Como para que no se nos peguen entre sí. Les van a dar para dos bandejas, por supuesto. Como les decía recién, depende siempre de no solo el largo, sino el grosor. Porque miren, si ustedes se quedan como más quietitos, van haciendo el recorrido más despacio, ¿vieron que quedan como más anchas? Lo importante es que nos queden así como esponjositas, o sea, que nos queden gorditas para que queden tiernas después en el postre. Que no queden crocantes. Que no queden crocantes. Las plantillas tienen apenas una capa crocante por encima, que ahora se la vamos a dar. Ya les voy a contar con qué, por si no lo sabían. Capaz que muchos pensaban que el azúcar impalpable de arriba era parte de la decoración. Y no, el azúcar impalpable de arriba lo que hace es darle justamente esa capita crocante, súper delicada y muy, muy finita a las plantillas. Y se la colocamos antes de ir al horno. Así. Mirá, pasá siempre por tamiz, ¿eh? O por colador, por lo que sea. Ahí. Las bañás. Bien cubiertas con el azúcar impalpable. No se preocupen que es azúcar que queda alrededor, obviamente que se quema, pero la sacan fácil porque tienen la silicona por debajo. Así. Y acá me faltó una nadita. Ahí. Muy bien, y ahora sí. Bueno, Alfredo, llegó el momento más importante que vos tenés que vigilar, ¿eh? Está, está comprometido con la causa de él. Muy bien, vamos. Vamos a cocinarlas, vamos a sacar en tiempo real, sí, sí, sí. Ahí. Apenas doradas. Ese sería apenas dorado. Cinco minutos. Vamos a probar cinco y bichamos, ¿ah? Cinco minutos. Apenas doradas porque las plantillas son así, apenas doradas, ¿sí? Y dejan que se enfríen un poquito antes de desmoldarlas de la plaquita donde están, ¿sí? La cuestión es que vos te vas a encontrar con esta belleza después. Son muy ricas, muy buenas, mirá que son perfectas, el grado de ternura justo y las hiciste vos en tu casa. ¿Qué me decís? Muy bien. Bueno, entonces tenemos una parte del postre muy importante, listo, resultó. Otra parte del postre muy importante es la crema, una crema que lleva pocos ingredientes y que te decía hoy que es una mezcla de mascarpone, endulzado apenas, tiene que conservar esa cosita como apenas ácida y láctea, ¿no? Del queso, pero que nosotros hoy vamos a resolver con otro queso, un queso crema, neutro, o sea que no sea muy salado. Busquen un queso firme, que no sea demasiado corredizo, digamos, o sea, untable. Y ese es el que van a usar, ¿sí? Y lo voy a mezclar con acá. Siempre es más fácil integrarle cosas al queso cuando está a temperatura ambiente. No caliente, ¿no? Pero cuando lo sacan de la heladera un ratitito antes y para usarlo es mucho más fácil. Mirá, el queso. Ahí, lo podemos ablandar incluso un poquitito antes. Y le voy a agregar una o dos cucharitas de vainilla. Ahí está. Y el azúcar impalpable que les guste. O sea, ¿por qué les digo eso? Porque si les gusta que el postre quede más dulce, lo que tienen que hacer es agregarle un poquito más. Pero insisto, está bueno que no quede demasiado un palagoso y que quede más bien suave y apenas, apenas ácido, o sea, el ácido lácteo, ¿sí? Ahí. Vainilla incorporada. Incluso si quieren usar un decorante, un decorante sin calorías, también lo pueden usar y queda, acá sí que no se nota para nada, queda perfecto y no le influye en la consistencia ni nada. Voy a poner solo dos cucharadas, ¿eh? O sea, en 400 gramos de queso voy a poner dos cucharadas de azúcar impalpable. Nada más. Y mezclo. Batimos así un poquito para integrar bien. ¿Cómo vamos, Alfred? ¿Cómo vamos, Alfred? Van tres minutos. Mirá que ya están inflando, ¿eh? Están creciendo divinas. Le damos unos minutitos más, dos minutos más y ya vamos a bicharlas a ver cómo bien. Bueno, así que igual lo que pueden ir haciendo es ir probando la crema a medida que la van endulzando de a poquito, siempre de a poco, ¿no? Agreguen de a poco, de a poco la van probando hasta cuándo es el punto de su agrado. Y ahora sí, muy bien. Y otro ingrediente, otro componente muy importante en el tiramisú y es lo que lo caracteriza es el café. Entonces, dos segundos hablemos sobre qué café les recomiendo utilizar, el mejor que tengan. Un café intenso, que tenga un buen sabor, que sea bien perfumado, que esté frío, o sea, lo tienen que preparar en caliente y lo dejar enfriar porque si no, cuando mojamos las plantillas se nos desintegran en el café caliente, ¿sí? Yo tengo acá un cafecito bien rico que voy a colocar en un recipiente hondo. Y acá pueden hacer dos cosas, ¿eh? O las zambullen directo a las plantillas, las bañen rápidamente, no las tienen que dejar en remojo, ¿eh? Miren que se desintegran, si no, ¿eh? Ahora les voy a mostrar. Las zambullen rápidamente o lo que pueden hacer también es acomodar las plantillas en el molde que vayan a usar y las rocían con una cucharita y está todo bien. El problema de rociarlas a veces con la cucharita es que intentando mojar toda la superficie es como que llenamos mucho de líquido y eso después queda como un poco... Entonces, a veces es mejor darle como un baño rápido, ¿eh? El cacao lo dejamos para el final, es solo una terminación. Yo voy a usar un cacao amargo en polvo, semi amargo en realidad. Usen el que quieran. Si quieren darle un toque más amargo pueden usar ese, si quieren un toque más dulce pueden usar un cacao endulzado y listo. Antes de arrancar acá, ¿cuánto vamos? ¿Cinco? Vamos a bichar. Vamos a ver, a ver. Pero están espectaculares, ya. Apago el horno. Apago el horno y las sacamos del fuego. En tiempo real las hicimos. Ustedes vieron, me demoré, no sé, menos de 10 minutos hacerlas y 5 minutos de cocción. O sea, vale la pena que prueben a hacerlas en su casa. Aunque no sea para ahora, otro día igual. Miren esto. Miren, si las guardan bien cerraditas se conservan varios días, pero así tiernitas, algunos días. Muy bien, las dejamos enfriadas y después las sacamos. Bueno, vamos a terminar este postre espectacular que tienen que ir a la ladera antes de comer. Bien, bien frío. Entonces, lo que yo te digo, primero me di a ver cómo vas a organizar el postre. Si vas a poner las plantillas así, también depende cuántas tengas, ¿no? Mirá, me entran tres justitas y a ver del otro lado, tres justitas. Está, ya está, me decidí. Mirá, zambullo y saco inmediatamente, no dejo en remojo. Eso es re importante, chiquilines. Se deshacen porque son hipertiernas y súper esponjosas, o sea, absorben todo. Así, rápidamente hacemos lo mismo. Que queden bien embebidas, pero con la precaución de que no se nos rompa todo. Divino. Muy bien. Plantillas. Vamos con una capa de la crema de queso. Crema de queso. Si quieren, pueden rellenar esos agujeritos que quedan ahí y los pueden rellenar sin ningún problema. Con pedacito de plantilla mojado, claro. Muy bien. Y ahora volvemos a repetir. Lo que tienen que tener en cuenta es que esto tiene que terminar con crema. Si quieren hacer tres capas, hagan tres capas. Según lo que les dé, por supuesto. Pueden hacer la cantidad de capas que quieran, pero la última, la de más arriba, tiene que ser de crema. Entonces, vamos ahí de nuevo. Colocando las plantillas bien emborrachaditas. Ah, pueden agregarle alcohol a esto también, ¿eh? Al cafecito. Sí, un licorcito de café. Tiene que tener que ver, ¿no? Sí, un licor de café le pueden agregar al café que hagan acá. Y le queda un buen toque también. Ah, ¿les gusta agregar un licorcito? Sí. Sí, algún otro. Sí, unas gotitas de vino dulce le pueden poner también. Sí. Un whisky, un garnacha. Unas gotitas de whisky. Y ahí colocamos el final de la crema. Muy bien. Acomodamos. Espolvoreamos con el cacao. Pueden usar también, si no quieren usar en polvo, pueden usar chocolate rallado. También es usual utilizar en esta preparación. Y ya está, tienen el postre pronto, resuelto. Resuelto para compartir, para convidar, para disfrutar, para no tener que trabajar mucho. Bien cubierto, bien cubierto. Y después a la heladera, ¿eh? Por lo menos dos horas de heladera. Sí, sí, sí. No, no es un montón. Este postre tiene que estar bien frío. Incluso, te digo algo, lo podés llevar al freezer un ratito antes para que tome así toda la confianza. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo lo voy a llevar al freezer a la hora, no sé, media hora y ya ahí sí lo puedo servir, ¿eh? Y entra uno, sale el otro y mirá esto, por favor. ¡Qué delicia! Bueno, otra cosa que pueden hacer es ya armarlo de forma individual, ¿eh? Porque eso te evita el tener que andar sirviendo, el tener que andar repartiendo. Ya sabés cuántas porciones sacás. O sea, haces copas, ya lo tenés. Y bueno, y queda muy lindo, ¿eh? Ahora, yo no sé, yo no sé si vos estás pronto. Esto es riquísimo, es bien fresquito. Bueno, ven que queda como medio desprolijo servido así, por eso digo, de la otra forma es mejor. Así que, ¿qué les parece? Es muy rico esto. ¿Qué les parece si copiamos la receta? ¿Qué creen? Bueno, vamos a anotar. Para las vainillas van a necesitar tres huevos, nueve cucharadas de azúcar, cinco cucharadas de almidón de maíz, media taza de harina, cuatro ceros y azúcar impalpable. Y para armar el tiramisú, una taza y media más o menos de café, 400 gramos de queso crema, azúcar impalpable, cacao en polvo y una cucharita de vainilla. Bueno, rápidamente, invitaciones. Una muy linda tengo para hacerles mañana, sábado, a las 13.30. Voy a estar en el MAM, acá en el Mercado Agrícola, presentando el libro para niños. Así que todos los que quieran arrimarse o que estén por ahí, por el barrio, vayan que vamos a estar un ratito conversando, nada, y ahí compartiendo un ratito en el Mercado Agrícola. 13.30 horas, ¿está? Por otro lado, mañana también, a las 11 de la mañana, tenemos otra entrega de la receta a niños y los esperamos para disfrutar ese programa donde ellos se lucen y disfrutan de la cocina. Así que ahora sí, nos despedimos. Le voy a agradecer mucho a Alicia, la Alicia que es la suegra de Agustín, que trabaja acá con nosotros, me mandó este budín adorado, dicen que le quedan. No, no, increíbles, ahora lo vamos a probar, lo vamos a compartir acá, muchas gracias para ella. Y un beso grande para todos ustedes, nos encontramos mañana, 11, en punto, acá. ¿Nos vamos? Buen fin de... ¡Chau!